Rocío Sánchez Azuara desató los más bajos instintos de sus admiradores al compartir una instantánea en la que luce su espectacular figura al lado de su entrenador, pues algunos opinaron que su outfit remarcó sus partes íntimas. Rocío Sánchez Azuara es una de las personalidades más famosas del espectáculo, pues tras su paso por TV Azteca, donde condujo el exitoso talk show Cosas de la Vida, se convirtió en una de las mujeres más queridas y admiradas de la pantalla chica. Aunque hace mucho tiempo que la guapa presentadora se retiró del medio del espectáculo, continúa compartiendo los momentos más memorables de su día a día a través de redes sociales. Tan solo en Instagram, Rocío Sánchez Azuara cuenta con más de 103.000 seguidores que no se pierden sus publicaciones y que se deleitan con sus fotos y vídeos, sin embargo, un reciente postrejó sin aliento a la mayoría. El escándalo se desató luego de que la guapa conductora compartiera una imagen en la que aparece al lado de su entrenador mientras se toma un descanso en el gimnasio, pues su outfit deportivo reveló más de lo que ella hubiera deseado. Gracias a sus entallados leggings y a su ceñido top deportivo, Rocío remarcó las partes más íntimas de su cuerpo, por lo que los internautas no tardaron en expresar comentarios bastante subidos de tono. Aunque algunos fans de la guapa conductora se limitaron a mencionar que posee una envidiable figura gracias a los consejos de su entrenador, otros mencionaron que a sus 55 años luce más candente que nunca y destacaron que debe ser la envidia de muchas jovencitas. Sin embargo, otros usuarios fueron menos sutiles y señalaron que el apretado conjunto deportivo de Rocío Sánchez Azuara les despertó toda clase de fantasías eróticas y compartieron algunas de ellas sin pudor alguno. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba rocío barra bajas azuara, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!